Tanto tiempo y tanta confusión Día a día me alejé por encontrar la perfección Nuestros rumbo se avanzaron sin motivo y al azar Los días fueron cruzando sin volvernos a encontrar Y pasa lo que tiene que pasar Contemplarnos a lo lejos sin podernos ya tocar La vida sigue su curso, lo pasado ya pasó Pero ya el mismo discurso fue perdiendo su valor Y nunca comprendí por qué era el sol Pero sabía que algún día volvería a tu corazón Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve al lugar en que nació Uno vuelve a su familia Y aunque pese a la razón Uno vuelve a su primer amor Víctimas de la tranquilidad Todo lógico y seguro no podía ser verdad Simplemente se acabaron los senderos que buscar Los días fueron pasando sin volvernos a encontrar Y nunca comprendí por qué razón Y nunca comprendí por qué razón Pero sabía que algún día volvería a tu corazón Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve al lugar en que nació Uno vuelve a su familia Y aunque pese a la razón Uno vuelve a su primer amor Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a lugares que nació Uno vuelve a su familia Y aunque pese a la razón Uno vuelve a su primer amor ¡Qué lindo tocar esta canción aquí!